Saludos navegadores y sean bienvenidos a un nuevo video de noticias de Alchemistars En esta ocasión pues ya tenemos toda la información acerca de lo que va a venir para el evento de verano Que va a estar disponible del 4 al 25 de agosto Ya tenemos pues toda la información por parte de Turdo de como va a ser la dinámica del evento Cuáles van a ser las recompensas, que nos van a estar regalando durante estas fechas Nuevas funciones que van a llegar al Club Gardens, un minijuego que también vamos a tener ahí disponible Entonces son muchísimas cosas, nuevas skins, los nuevos banners limitados que van a llegar con los dos nuevos personajes Entonces para que estén bien informados pues vamos a pasar a cada una de las etapas que necesitan conocer Para que aprovechen cada una de las recompensas que van a venir por parte de Turdo Primero el evento va a estar dividido en dos partes La primera parte se llama el Harbor Meets En donde acabando la historia del evento y cuando estemos gasteando energía en nuestras sesiones de farmeo O en cualquier otro lugar Vamos a estar obteniendo unas Harbor Fair Tokens Estos ítems o esta monedita se van a usar en la tienda del evento para poder reclamar las diferentes recompensas Entonces esta va a ser la primera dinámica que vamos a tener en el evento El gasto de energía va a ser importante para poder obtener estos tokens Y de esa manera poder reclamar más cosas en la tiendita Ahora, la segunda parte del evento que es la Strange Alewi Shadows En este escenario pues va a haber dos modos de dificultad Que es la difícil y la de modo pesadilla Entonces prácticamente son niveles difíciles que nos van a dar una cierta cantidad de Lumbamber importante Para que podamos utilizarlo en nuestras invocaciones Y prácticamente el pasar todas estas etapas de difícil y pesadilla Y aparte el evento del modo historia Nos va a otorgar aproximadamente 2000 Lumbambers y dos destellos de los azules Entonces ahí tienen la cantidad necesaria de lo que van a tener que hacer Para que puedan completar cada una de las dos etapas Y de esa manera puedan tener pues una cantidad considerable de Lumbamber Porque las invocaciones durante este banner van a ser importantes Al mismo tiempo también se va a desbloquear tiempo después un juego de adivinación Donde nuestro querido amigo navegador participará en una aventura Donde tendremos que elegir varias opciones para poder sacar un final Dependiendo de las decisiones que nosotros hayamos seleccionado Como es un juego que va a tener diferentes niveles así de decisiones Pues por cada final que nosotros estemos sacando nos van a dar un total de 100 Lumbambers No especifica el juego cuantos finales podremos estar sacando en esta pequeña aventura de adivinación Sin embargo pues bueno también es cosa de estarlo jugando Yo creo que no va a quitar mucho tiempo, va a ser más como narrativa Entonces seguramente será algo entretenido más que tedioso Y también si se cumplen 100 requisitos en el juego de adivinación Pues nos van a dar unas insignias que también se van a poder intercambiar por recompensas Entonces también es importante de que jueguen este minijuego Que no se les pase porque pues vamos a tener un poquito más de recompensas Un poquito más de extra para que así pues vayan siguiendo acumulando Lumbambers y Lumbambers Porque bueno el banner limitado de esta ocasión pues yo creo que nadie lo va a asaltar Ahora bueno ya pasando a lo que es la tienda del evento Pues hay varias recompensas importantes En esta ocasión nos van a dar una caja de selección de Aurorian de 5 estrellas Donde puede ser un Korax, puede ser Ben y Kuro, puede ser Schwartz O puede ser Oddy, cualquiera de estos 4 personajes Korax es de agua, Oddy es de bosque, Schwartz es de trueno, Ben y Kuro son de fuego Entonces creo que son personajes interesantes de cierta forma Sobre todo si les hacen falta completar la ascensión o la ascensión máxima de las estrellas de los personajes Ahora si ustedes apenas van empezando y no saben por lo menos a qué personaje deberían escoger Pues bueno, Korax es un detonador de tipo agua Oddy es un personaje de soporte que inflige veneno y es de tipo bosque Schwartz es francotirador pero pues bueno su combo en cadena es más como de detonador Pero la habilidad si es de francotirador Y Ben y Kuro también es detonador de tipo fuego Aunque su habilidad de combo en cadena y lo que puede hacer con su otro personaje Como que a algunos no les alcanza a entender pero es un muy buen personaje Yo les recomendaría, o sea creo que por utilidad Creo que Korax es un muy buen personaje Después les recomendaría a Schwartz Luego les recomendaría a Oddy Y al final les recomendaría a Ben y Kuro Pero si ya les falta poco para a lo mejor meterle la última ascensión Por ejemplo en mi caso me gustaría reclamar a Korax Porque de Schwartz y de Oddy ya tengo completamente Y de Ben y Kuro pues no tengo ni una copia Pero Korax ya solamente está una copia de quedar máximo Pues bueno, yo mire por Korax en esta ocasión Ya también, bueno, en la tienda del evento va a haber muebles limitados Algunos van a ser para el Colossus Otros van a ser para el Cloud Gardens Nos van a dar nuestra clásica cresta legendaria Para nuestros aurorias legendarios Y también incrementarle el avance Y ya los diferentes materiales de progresión Que pueden ser Nightune, puede ser Items Puede ser este material de equipamiento, etc En las recompensas de Logins diarios Pues bueno, no ha cambiado nada Necesitamos reclamar hasta 8 Logins diarios Para que nos puedan dar la recompensa más importante Que es el avatar de la nueva Carlin La nueva Carlin que va a estar disponible en el nuevo banner limitado Y bueno, también completando los 8 Logins Pues podemos tener una cantidad máxima de 800 Lumbambers También vienen de regalo Nightune Regalos anónimos También el token que se utiliza para la tienda Entonces pues, mientras ustedes se loguen Pues yo creo que estas recompensas son fáciles de obtener Con respecto a lo que es el Cloud Gardens Es ese modo de juego que muchos pelan Que muchos no, como que está 50 y 50 Pues van a agregar nuevos Items Nuevas funciones Y por ejemplo, van a llegar nuevos así como que pescaditos Y se supone que aparte de eso van a llegar estos como que caballitos de mar No sé, no estoy precisamente si se van a conseguir pescando O en alguna forma del evento Yo creo que sí También se van a agregar dos nuevos árboles Para que puedan ustedes seguir cultivando Si ya se habían acabado todos los que tenían actualmente Pues bueno, los árboles van a estar ahí también Para que puedan estarlos ahí cosechando nuevamente Y también se van a agregar nuevos Items Que van a poder construir en el Cloud Gardens Creo que estos tres que se están presentando Son los tres que se van a poder construir Entonces pues va a ser una manera diferente Para ir adornando el Cloud Gardens Con temática de verano Y de esa forma pues sus Auronias puedan Pasar una tarde veraniega, sabrosa Con el calor del sol Y pues bueno, con su navegante Y con todas sus waifus ahí rodeándolos por loquier Ya pasando a lo que son las skins de juego Que van a llegar durante esta temporada Pues llega una nueva skin que va a ser para Beryl Va a estar como es costumbre Va a tener una oferta por tiempo limitado Donde te van a dar los 10 destellos azules Más la skin de Beryl Que va a tener un costo de 18.99 dólares Y va a estar disponible esta promoción Del 4 hasta el 11 de Agosto Si ustedes no alcanzan la promoción O no les interesa Ya después de la fecha Del 11 de Agosto Hasta el 22 de Septiembre Van a poder comprar la skin Con normalidad Que va a costar los 12.99 dólares O los 1588 lumocristales Que es el costo que tienen Todas las skins Actualmente en el juego Entonces para los que sean fans de Beryl Actualmente está su banner rotatorio Si ustedes quieren al personaje Y quieren aprovechar su skin Pues bueno Entonces ahí Administresen bien Para que puedan utilizarla Junto con su skin Por otra parte También regresan Dos de las skins Del año pasado De temática de verano Son las skins De AC Y de Kleke Que van a estar disponibles Del 4 de Agosto Hasta el 22 de Septiembre Y las van a conseguir Por 12.99 dólares O 1588 lumocristales Ya saben El mismo precio Que tienen todas las skins Pues bueno Regresan con ese mismo precio Esto me apesta Me apesta Y me sospecha De que No creo que tarde En llegar un banner rotatorio De AC Porque generalmente Cuando mandan una skin De algún personaje Por lo menos En los siguientes banners Ya tendría que venir El personaje Por lo menos promocional Y yo estoy casi seguro De que AC Ya no tarda en llegar Con su banner rotatorio Porque si ya anunciaron Su skin Yo creo que van a aprovechar También para Que puedan gastar Los usuarios Pues algunos destellos amarillos Y puedan intentar sacar a AC Eso sería malo Para mis planes Porque yo no tengo Ya destellos amarillos Y yo si quería AC Porque era de los De los convertidores base Que me hacía falta Sobre todo para tipo fuego Entonces Ya lo veremos Seguramente CLEKEN también vendrá En algún banner promocional Entonces Contemplenlo Yo estoy casi seguro De que tu perro Si nos va a mandar Un banner rotatorio De AC Próximamente Pero de lo que si podemos hablar Es del próximo banner rotatorio Que va a estar disponible Del 9 al 15 de agosto Y va a estar disponible Pues con Siofhan Que es el personaje Convertido de 6 estrellas De tipo bosque Erika Que es un personaje De 5 estrellas De soporte De tipo trueno Y Isvan Que es también Personaje de soporte De tipo fuego También de 5 estrellas Que es el que hace Que los aurorians De tipo fuego Ataquen 2 veces Entonces Es un banner Interesante De cierta forma Sobre todo Y es interesante Por tener al personaje De Siofhan Para aquellos Que les salga Falta sacar La preventiva Del personaje Y yo creo Que es lo único Necesario Que necesita Para ya dejarlo En óptimas condiciones Yo creo Que es una muy buena Oportunidad Para intentar sacar Al personaje Los que no lo tengan También es un banner Tentador Si es un banner Tentador Porque es una muy buena Convertidora Hace una muy buena Conversión Entonces Váyanlo contemplando Ahorita el banner Que tenemos actualmente Es el de Beryl Pero el siguiente Va a ser el de El de Siofhan Y si se cumplen Mis predicciones Y yo creo Creo que así va a ser Seguramente Después del 15 de agosto Yo creo que tendremos El banner rotatorio De AC Para justamente Complementarla Con su regreso De Outfit Pero bueno Esas solamente Son especulaciones Mías Entonces Pero ya saben Que de todos modos TourDoc nos avisa Antes de que acabe Cada banner Cual va a ser El próximo en salir Entonces no se preocupen Si quieren esperarse Hasta el último día Para saber Si vale la pena O no tirar Por si offhand Por si va a venir Un banner futuro Mucho mejor Pues entonces Ahí vayan Vayan guardando Sus destellos amarillos Con precaución Y ya Pasamos a nuestro Banner de invocación Que solamente va a ser Una honesta ocasión Que es Del 4 al 25 de agosto Que trae consigo A Carlin Y a Ciel Carlin es un personaje De 6 estrellas Y de tipo fuego Claro TourDoc Tenías que hacer Val Hacerme ver mal Hacerme hacer el ridículo En el anterior video Yo asegurando Que iba a ser Un personaje de agua Por el arte Por las montañitas Por el Por el Por el agua Que tenía alrededor Por lo que sea Que tuviera No Dijiste que era de fuego Válgame Dios Y bueno Por lo menos Si la tinea Si él es una De tipo Trueno Aunque Es convertidora Al igual que Carlin Ambos personajes Son convertidores Y vienen con un set De habilidad de conversión Pues francamente Muy decente Por lo menos Para dejarlas En categoría S Por lo menos Yo creo que hasta Carlin Puede alcanzar La categoría SS Y si él Yo creo que Con su máximo EBT Dependiendo Como se utilicen Sus copias Yo creo que También puede Alcanzar El rango SS Sin ninguna Preocupación Entonces son Es un buen Es un buen Banner de conversión Y de nuevos Personajes Porque si él puede Convertir Este casillas Creo que si De verdes A amarillas Y Carlin Se puede Teletransportar Y aparte Convertir casillas Que tiene Adelante y atrás No tiene un cooldown De habilidad Aunque si depende De un contador Que tiene que estar Acumulando En cada ronda Para que pueda Utilizar su habilidad Activa La mayor cantidad De veces posible Pero esa es la ventaja Que tiene Carlin De que tal vez Puede ir acumulando Esos contadores Y podría a lo mejor En un turno No activarlo Pero en el siguiente turno Lo podría activar Dos veces Donde más se requiera Entonces Carlin Va a tener Mucha versatilidad Yo creo que tiene Mucho potencial Para ser Incluso de las mejores Convertidoras De tipo fuego En este momento Pero ya lo veremos Con respecto a Cuantas de sus copias Se necesitará Para dejarle En óptimas condiciones Y si él Parece ser que va a ser Una nueva oleada De convertidores básicos Porque Pues parece un Averil Parece un Apag Parece un Cleken Parece un Faust Entonces Tiene un poquito De habilidades Más ofensivas Pero yo creo que Puede funcionar Perfectamente Creo que son Dos unidades Que le vienen De maravilla A las facciones Sobre todo Más a la facción De fuego Porque si les hacen Falta Convertidores Es un poquito Que tengan Más Mayor control De conversiones Hasta como yo Lo veo Si él Pues realmente Ya en su En su elemento Tal vez ya no es tan necesaria Porque ya hay personajes Que cubren esa necesidad Pero Carlin Creo que En fuego Si hacía falta A lo mejor Convertidores Aunque hay muy buenos Pero a veces No hay la certeza De donde va a ser La conversión Por ejemplo Con Rinne No sabemos Como van a ser Las conversiones Sensuales Alrededor Con Uriela Dependemos De como sea La conversión Alrededor Eisi Pues aunque es Convertidora básica También dependemos De como sea La conversión Yo creo que Nada más Maggi Que porque es La convertidora De cruz Es la única En la que sabemos Como va a ser Y como controlar La conversión Entonces con Carlin Creo que le viene De maravilla Este tipo de Convertidoras Al equipo fuego Y en general Es un muy buen Banner Es un muy 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 Tanto en diseño de personaje Como en utilidades De personaje Ahí si para que vean Los que si quieren tirar Y intentar sacar Alguno de los dos personajes Van a salir ganando Les van a ayudar Muchísimo en la aventura Porque los convertidores Aunque ya hay bastantes En el juego Siguen faltando Sobre todo Para meterse A retos difíciles La verdad No está de más Tener este tipo De personajes Entonces Pues amigos Este fue toda La información Acerca del evento De verano Que vamos a tener Acerca de Turdog Déjenme en sus comentarios Ustedes que piensan Del elemento Del tipo Y de los atributos Que tuvieron Los dos nuevos personajes De Carlin y de Ciel Ustedes van a tirar Sobre todo En este banner Tienen lo necesario Para tirar Porque yo Aunque tengo poquito O sea No es tanto Lo que tengo Pero pues si voy A arriesgar todo Para por lo menos Sacar a Ciel Ciel es el personaje Que a mi me interesa Pero pues si vienes A Carlin Este También es bienvenida Y si no llega A salir Carlin Pues bueno Yo nada más Les digo Que ándense Con cuidado Ándense con cuidado Si ustedes Me entienden A lo que Les estoy diciendo Ándense Con cuidado Entonces amigos Sin más por el momento Pues yo me despido Deseándoles Buen día Buena noche Y nos veremos En próximos videos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!